Este lunes inició el primer microciclo de la preselección mayor de El Salvador al mando del técnico mexicano Carlos de los Cobos. La preparación es de cara a los partidos que sostendrá el 8 de septiembre contra Monserrat en la Liga de Naciones de CONCACAF y ante Brasil, un amistoso que se jugará en Maryland el 11 de septiembre. En la convocatoria se hicieron presentes todos los llamados por el técnico mexicano. Es una motivación bastante para nosotros que nos hayan tomado en cuenta. La verdad que uno siempre tiene que estar preparado para lo que venga. Yo ya me esperaba, como sea, de que me llamaran de alguna forma o de otra. Estar aquí, pues ahorita hay que estar al 100 para lo que él diga. Sí, creo que me ilusiona mucho. Creo que cualquiera quiere ir a jugar a eso y esperando en Dios que se nos dé la oportunidad y estar ahí entre los convocados. En esta lista, De los Cobos reveló también quiénes serán los jugadores legionarios con los que contará. A partir de la próxima convocatoria ya se integren con nosotros. El caso de Alas, el caso... A partir del momento en que FIFA lo autoriza y nos da derecho a hacerlo. Entonces, será quizá domingo o lunes deben estar ya con nosotros. El caso de Alas, el caso de Pineda, con el ruso lamentablemente no podremos contar por la viaje de Montserrat por un tema de migratorio, pero estarán con nosotros. Entonces, el que no estará con nosotros, ya se los comenté, es Nelson Bonilla. Esto dijo el técnico de la Selección Nacional sobre su rival Montserrat. Bueno, jugadores que juegan en diferentes ligas, algunas en las ligas menores de la Premier League, no la Premier League, sino de Inglaterra. Y, lógicamente, estaremos tratando de aquí a que sea el partido, tener mayor información para proporcionar a los muchachos características, videos de algunos jugadores en lo individual, que nos va a servir para poder tener más o menos una idea de las características de juego que tiene esta selección, que lamentablemente, porque ha tenido tan poca participación, hay poca información sobre ella. Carlos dijo que el próximo jueves se entregará la nómina oficial de los jugadores, sin embargo, adelantó que de la actual convocatoria saldrá el 60% del listado oficial. Por ahora, por ahora es lo que hay. Quizá, digo, siempre hay la posibilidad de poder sumar un jugador más, incluso no estando el día de hoy aquí, ¿no? Entonces, pero por ahora no lo tenemos contemplado. Esta es la base, junto a la gente de FAS, junto a los legionarios, pero podría ser que incorpore un jugador más. Los que no se entrenaron con el grupo fueron Rodrigo Rivera, ya que trae una distensión en el muslo, mientras que Alex Mendoza se presentó con una carga muscular. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!